¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaremos hablando sobre Catalina y el Titi, pero antes de empezar los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y vamos a darle. Sin lugar a dudas, muchos, muchos esperan una nueva temporada del final del paraíso o sin seno si hay paraíso, como lo quieran llamar. Pero lastimosamente creo que ya no habrá más temporada sobre esta serie. Pero ahora sí les tengo una gran noticia. Supuestamente Telemundo continuará con una nueva serie con el personaje de Catalina, Santana y el Titi. Por esa razón en la última temporada del final del paraíso promocionaron mucho esta pareja. Entonces con esto nos quisieron confirmar que habría una nueva temporada donde creo que se hablará más de la vida de Catalina, Santana y el Titi. Así que supuestamente esta serie ya se empezará a grabar. Déjalo en los comentarios qué piensas sobre la nueva serie que continuará con la vida de Catalina, Santana y el Titi. Compárteme tu opinión en la caja de comentarios. También les quería decir que no olviden suscribirse al canal que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!